Nosotros somos Live Faster Party y nada, somos un grupo, una agrupación, empezamos hace unos pocos años, como un grupo con más gente al principio, para hacer, bueno, música urbana en general, cada uno nos dedicamos a una cosa distinta, yo hacía más rap, había otros que hacían más R&B y tal, Juanjo siempre se ha encargado de producir todos los temas y bueno, después nos centramos en pinchar en fiestas, hemos organizado fiestas en Sevilla y yo también he estado pinchando en Polonia este año pasado y eso y bueno, aquí estamos ya decididos a dar un poco el vuelco al sonido que hemos tenido hace un tiempo, a cambiarlo, a renovar todo lo que tenemos hecho y dar un pasito adelante y un poco plasmar lo que para nosotros es la música a día de hoy y cómo disfrutamos la música a día de hoy. Estamos trabajando en ese sonido y bueno, no dejamos nunca lo que es de donde venimos, pero lo estamos enfocando a eso 100%. A mí me mola, de hecho, todo lo que se está haciendo latino ahora mismo es lo que más me mola, para salir de fiesta me parece claro, lo adecuado, a mí es lo que más me gusta y yo creo que este tema también ha sido un poco el, al menos por mi parte, porque estoy acostumbrado a escribir, bueno, yo he escrito de muchas formas distintas y este tema quería escribir algo simple, pero que a la vez transmitiera algo. Era necesario darle un vuelco al sonido, entonces queríamos tirar por un sonido más bailable y enfocarlo más para nuestro rollo que estamos ahora mismo, como ha comentado él, en fiestas y tal, y entonces es lo que la gente puede disfrutar más que un tema más calmado, por eso ahora nuestro objetivo es sacar temas más movidos. Bueno, el tema este fue idea nuestra, queríamos empezar y sacar un tema como agrupación, porque como hemos dicho, hemos estado pinchando en fiestas y tal, pero no teníamos digamos un... Claro, canciones que poner nuestras propias, porque además era otro rollo que no queríamos tampoco cortar lo que venía siendo la fiesta, la locura y el desmadre que siempre nosotros marcamos, ¿sabes? Entonces empezamos a trabajarlo con De Llano y luego más tarde Mike se unió y le dio el toque final al tema. El tema cuenta un poco la historia de... una historia que me ha pasado a mí, le ha pasado a amigos, le ha pasado a amigas, la típica historia que vas a un sitio y no sabes por qué, pero conectas con alguien y se forma como una especie de pequeño mundo ahí, ¿no? Como una pequeña atmósfera que tú compartes con esas personas y en realidad fue divertido a escribirlo porque a pesar de que yo viniendo de donde vengo creo que puede parecer una letra bastante simple, porque de hecho es simple, lédicamente es muy simple, pero creo que es complejo el llegar a capturar toda esa fotografía y meterla de una forma que sea dinámica y que entre suave, el meterla ahí. Yo creo que el tema en cuanto a la música, en cuanto a las vocales y en cuanto a todo es un tema que está bastante guay. El tema tiene un curro muy guapo, por nuestra parte, Life After Party, Juanjo J. Parker, por la parte de Jano y por la parte de Mike, nos hemos juntado un gran equipo y gracias a todos los que estamos ahí el tema es lo que es y es un pepinazo, así que ahí lo llevas.